Y ya un cambio dentro de esa línea. La gente lo pide, la gente nos llegan comentarios y pues hay que hacerles caso. Claro que sí, fíjese, nos pedían aquí que repitieramos la temática, maestra. Por favor, repítanos la temática para que quede bien claro, a la gente le quede bien claro de qué manera nos vamos a poder hacer de un número, de un boleto para participar en una rifa. Hay gente, como decía aquí Lalo, que viaja diario, toma diario el autobús y pidan su boleto. Esos boletos los tienen que ir guardando. Pero, juntan seis boletos y van a tener derecho a uno de la rifa gratis. Acudiendo a Casa Rodríguez, Casa La Esperanza, Casa Ferretoño, Ferrellillo. Pero, en esas cuatro casas van a ser el canje de seis boletos por uno de la rifa. La primera rifa se va a llevar a cabo el 28 de febrero. Se va a rifar una pantalla. Estamos a poquito más de un mes de que sea la primera rifa. Así es. Oiga, maestra, ¿y ya empezó la promoción? Ya empezó. No, ya empezó. Ya empezó. O sea, ya está la tómbola lista, ya están los negocios listos. Ya. Para que la gente vaya con sus seis boletitos que le dan, que le cortan cuando usted se sube y paga su pasaje. Ya los puede ir a cambiar. Ferretoño, Ferrellillo, Casa Rodríguez, Material La Esperanza. Así es. Y, este, incluso ahí en la terminal se podría cambiar, ¿no? Sí. Sí. También. Ahí con la, con doña Tere. Le vamos a tener que dejar un bloc de boletos para que puedan también, este, cajearlos ahí. Incluso pienso que sería más fácil, ¿no? Porque, pues, a lo mejor llevas tus boletitos en tu bolsa a las señoras. Los señores pueden guardar sus boletos en su cartera. Y ya que lleven seis. O sea, a lo mejor la gente que viaja a diario a Tetetla, a Palapa, a Tepecua. Hay gente que viaja a diario igual a los estudiantes que viajan a diario. Así es. Ida y vuelta, maestra. Ida y vuelta. Entonces, un día pueden tener dos. Dos boletos. Sí, o sea, en tres días ya hacen su. Seis y se gana su boleto. Y lo bueno que aquí no restringimos de que una persona, nomás un boleto, no. Una persona puede. Ir a cambiar los que quiera. Los que quiera, fíjese. Con su nombre puede participar diez, veinte veces, cien. Sí, claro. No importa. El chiste es de que viajen y ganen. Viaje y gane. Este, va a empezar una campaña de promoción a todo lo que da en los medios. Lonas, volantes, así verbalmente, aquí en la radio, spot. Y es por eso que tenemos a la maestra Leti aquí. El primer premio, recuerden, es una pantalla plana y ya es el día veintiocho. Para el veintiocho en las instalaciones de la terminal. Ahí va a ser. Ahí va a ser. Perfecto. Quedan los nombres de las personas que...